La ampliación a seis carriles del puente sobre el río Virilla en la autopista General Cañas, conocido como el Puente de la Platina, lleva un 60% de avance. El trabajo que se está realizando es un reforzamiento total de todo el puente, en lo que consiste de vaciones y pilas, los cuales vienen a cumplir con los códigos actuales de sísmicos y se le está aumentando su capacidad de carga de flujo vehicular a esta estructura. Para este fin de semana se cerrará el paso por este puente desde el sábado a las 12 de mediodía hasta el lunes a las 5 de la mañana. Este cierre inicia este sábado al mediodía en el sentido a la Juela San José y finaliza el lunes a las 5 de la mañana. El propósito del cierre es la colocación de un elemento de la cercha, la cual es de mucha precisión y cuidado y tiene sus características especiales debido a ser un elemento de acero que presenta cambios en su longitud debido a las temperaturas. La colocación de serchas y otras labores en la fase constructiva obligarían a más cierres con previo aviso. Muy drástico, muy drástico. Va a ser un colapso mundial, me parece. Por un lado, por lo menos lo hacen sábado a lunes, fin de semana, quiere decir que mucha gente no va a viajar por aquí y las calles alternas iban a estar un poco bastante despejadas. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes invierte 12 millones de dólares, alrededor de 7.500 millones de colones, en la construcción de un nuevo puente, ya que el de la platina ha generado constantes dolores de cabeza para gobiernos y conductores.